Seguimos con más novedades de la actualidad y de la vuelta al cole porque tenemos que dar una noticia que como hijo de maestra me congratula. Mira, Madrid creará una ley para dar autoridad pública a los profes. En el debate del estado de la región, ESPE propuso que se le diera a los profesores la condición de autoridad como ya la tienen los jueces o los inspectores de sanidad. No. Sí. ¿Y qué harán nuestros chavales ahora? ¿A quién le van a tirar bolas de papel? ¿En qué si ya pegaran el chicle para grabarlo después con el móvil y ser el más famoso de YouTube? ¿Eh? Nos estamos cargando la juventud, Dani. Sí, les estamos quitando todas las alegrías, la verdad. Pero justamente por comportamientos como eso, los exámenes de ahora en adelante se parecerán bastante a esto. Estoy empezando a cansarme, Gutiérrez. ¡Conteste de una vez! Un momento, por favor, es que estoy muy nervioso. ¿Nervioso? ¿Nervioso? ¿Pero qué te crees que estás en Miss España, nenaza? Mira, no te lo vuelvo a repetir. ¡Dime de una santa vez quién coño es... Tranquila, tranquila, profesora García, tranquila. Déjelo en mis manos. Vamos a ver, Gutiérrez, vamos a ver. Piensa en tu Playstation, piensa en tu moto. ¿Es que quieres perder todo eso? ¿No? Pues colabora, hombre, colabora. Hazlo por tu familia, que te están esperando en casa. ¿O es que quieres hacerle el daño? No. ¿No? Pues entonces dile a la profesora García lo que quiere escuchar y acabamos con todo esto de una vez. Pero es que me dijeron que ese tema no entraba, entonces no... ¿No entraba? Mira, chaval, te lo voy a decir muy clarito. Llevamos aquí dos horas perdiendo el tiempo contigo y a mí no me pagan para esto. Así que dime de una vez quién descubrió América. ¿Qué? Que es todo el color. ¿Qué? Muy bien. ¿Lo ves? ¿Lo ves como cuando quieres colaborar? Martínez, saca esta mierda de mi vista. Tienes un cincu raspao, ¿eh? Un cincu raspao. Y para el examen de mates de mañana tráeme un potro de tortura, que es que si no yo no puedo trabajar.